¡Hola amigos de Geekzone! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te traigo unos audífonos de la marca Soundpeats que vienen con muy buenas características y funciones por un precio muy bajo. Si quieres conocer estos Soundpeats T3 y conocer cómo te puedes ganar unos, pues quédate en este video. Comencemos viendo la caja de estos audífonos, un producto bastante bonito que te va a ofrecer un diseño genial y lo mejor de todo, tecnología de punta en tus oídos. Como podemos ver, aquí viene un poco más de información de estos audífonos. La parte trasera, otro diseño muy, pero muy bonito. De hecho, pudiéramos tener dos tipos de parte frontal. Esta donde viene el diseño de los audífonos, un poco de información, ya que tienen cancelación activa de ruido. Tenemos un sonido, un audio muy, muy claro para llamadas y duración de batería hasta 16.5 horas. Así que el resultado en cuestión de autonomía también va a ser muy bueno. Tenemos esta cajita de cartón reciclado bastante nice y encontramos nuestro manual de instrucciones que veremos más adelante para conocer todas las funciones que tienen estos audífonos. Aquí tenemos la cajita de estos mismos. Donde podremos encontrar en la parte frontal un LED. Aquí esta pestañita para poder abrirlos. En el lado derecho un puerto tipo C. En la parte de abajo nada. Y pues aquí nuestra bisagra para poder abrirlo. Así que bueno, vamos a ver qué otra cosa viene dentro de esta cajita. Como también serán esta otra cajita, mini cajita. Donde vamos a encontrar lo que sería el cable de carga USB tipo A a USB tipo C. Y las gomitas para hacer el cambio de lo que serían los ajustadores de tu orejita. O pues las gomitas como conocemos. Así que bueno, vamos a ver los audífonos. Los audífonos como tal veremos que vienen con esta cajita con un material bastante bueno diría yo. El único detalle que veo es que siento que se van a rayar un poco fácil. De hecho aquí ya traen uno que le di ahorita con mi uña. Pero de ahí en fuera la calidad es bastante buena. La bisagra se siente bastante fuerte. No es algo que vayas a romper fácilmente. Y como podemos ver aquí adentro ya tenemos nuestros audífonos. Y quiero comparar tantito la caja con esta otra de unos audífonos que tienen un diseño bastante similar a los AirPods 3 o AirPods Pro. Y como ves el tamaño de la caja es bastante más pequeñito. Aunque sí un poquito más ancha. Entonces cada uno tiene sus pros. Pero bueno, esta tiene un tamaño medio. Y una forma un poquito cuadradita que te va a ayudar a que quepa más fácil en cualquier lugar. Como les había comentado también tenemos estos LED. Este LED aquí en la parte de abajo. Donde podemos ver ahorita está como en un color amarillo. Por lo cual tendríamos entre un 49 y un 10% de batería de la cajita. Si te sale en rojo tienes menos del 10% de batería. Y si tienes en color verde sería de un 100 a un 50% de batería. Como ven ahí también dice Soundpeats. El diseño está bastante bastante bonito. Eso me gustó bastante. Así que bueno, vamos a ver los audífonos como tal. Vamos a sacar ambos para que los podamos ver con calma. Y como ves aquí lo tenemos. Un diseño bastante padre. Algo que debo de reconocer y que hablaremos más adelante. Es que el diseño es un poco grande. Sí, pero va a ayudar a que tenga un aislamiento del sonido ambiental. Bastante bueno de manera pasiva. Por lo cual en ese apartado tenemos un muy buen resultado. Como ves en esta parte dice Soundpeats. Y ahí tendremos un panel táctil con el cual tendremos varias funciones que veremos más adelante. Y en la parte externa también un micrófono para lo que serían las llamadas y cancelación activa de ruido. La famosa gomita. Y aquí adentro pues por acá tendremos otros micrófonos y los pines de carga. Y como verás este mismo LED te va a indicar que está conectado con tu dispositivo móvil o cualquier otro dispositivo. Por lo cual con esto también tendrás una forma de ver si están funcionando adecuadamente o no. Tus audífonos Soundpeats que como puedes ver tienen un diseño bastante bonito. Un poquito grandes a mi gusto. Pero eso sí van a ayudar mucho a la hora de estar escuchando tu música o ver una película. Por qué no con tu dispositivo móvil. Por lo cual vemos un tamaño medio. Porque hay más grandes eso sí. Pero bueno como ves están bastante chulos. Así que pasemos ahora a hablar del diseño y del uso de los mismos. Estos audífonos son bastante cómodos. Ya que como verás ahorita en pantalla. Bueno ya los pudiste ver también. Tenemos un diseño bastante bastante padre. Que a mi criterio le da un toque muy bonito. Y también algo muy bueno es que son ergonómicos. Al momento de colocártelos. De hecho yo siento ahorita que ya estoy gritando. Empiezas a tener una cancelación pasiva de ruido. Bastante bastante buena. Lo cual te va a ayudar obviamente a que en el uso del día a día. Sin utilizar la cancelación activa de ruido. Tengas una muy buena calidad de audio. Y que todo el sonido ambiental no afecte la experiencia con estos audífonos. Es muy importante eso. Y también estos audífonos vienen con una certificación IPX4. Por la cual te los puedes llevar al gym. Les puedes sudar muy bien. Y pues obviamente a estos chiquitines no les va a pasar nada. Van a seguir funcionando perfectamente bien. Aun cuando les caiga un poquito de sudor. Unas gotitas de lluvia. No vas a tener ningún tipo de problema. Y también algo muy padre. Es que tenemos una zona táctil en esta parte que justamente estarán viendo en pantalla. Donde aquí tú podrás tener diferentes funciones. Al tocar simplemente así con tu dedito. Y obviamente puedes tener así más funciones que ahorita vamos a ver. Para realizar la conexión de tus audífonos. Simplemente deberás entrar al apartado de Bluetooth. Le darás en vincular nuevo dispositivo. Y abrirás tus audífonos hasta que se emparejen de manera automática entre los dos dispositivos. Y una vez hecho esto nos aparecerán en tu dispositivo móvil o tablet. Una vez hecho esto lo seleccionamos. Le damos permiso para ver tus contactos. Y le damos en vincular. Y automáticamente ya puedes aprovechar al máximo tus nuevos audífonos Soundpeats T3. Pasemos ahora al apartado de especificaciones y funciones de estos audífonos. Ya que vienen con mucha tecnología y novedades que te ayudarán a disfrutar más de estos audífonos. Primero encontramos un chipset especialmente diseñado para tener una muy buena experiencia de estabilidad. Y de también una muy buena latencia en la conexión Bluetooth. Que tiene tecnología 5.2 con sus chipset VES 2500. Que te va a ayudar a que no se estén desconectando estos audífonos. Y la calidad de audio sea muy buena. Y que en ningún momento te preocupes porque el audio está desfasado de lo que estás viendo. Es importante comentarte que estos audífonos no están diseñados para gaming. Pero te dan una experiencia bastante buena en este apartado. Y también vas a encontrar una forma de emparejar tus audífonos a tus dispositivos. De manera bastante sencilla y sin esfuerzo. Y también podrás aprovechar del modo dual. O sea los dos audífonos al mismo tiempo. Y también de uno solo al estar trabajando o escuchando con tus audífonos. Dentro de estos audífonos vamos a encontrar unos pequeños altavoces o controladores. Que vienen integrados con un tamaño de 10 milímetros. Lo cual va a ayudar a que la calidad de audio sea bastante buena en prácticamente todas las frecuencias. Eso sí los bajos no son los mejores. Pero tenemos una muy buena experiencia en el apartado de la calidad auditiva de estos audífonos. En el apartado también de las llamadas. Estos audífonos nos ofrecen muy buenas opciones. Como en este caso un micrófono exterior. Que está totalmente diseñado para mejorar la calidad de audio cuando realices una llamada. Y gracias a la tecnología de cancelación de ruido ambiental con inteligencia artificial. Vas a poder disfrutar de tus llamadas, de videollamadas. Y por qué no también de tus juegos. Con una muy buena calidad de audio en este apartado. Ya que te eliminará todo el audio externo para que puedas disfrutar de tus llamadas con la mejor calidad. Y sin el ruido bastante molesto que a veces puede ser nuestra vida cotidiana podemos tener en la calle. No solamente podrás aprovechar esta cancelación de ruido mientras realizas llamadas. Ya que también mientras estés escuchando música. Tendremos la opción de poder usar esta cancelación de ruido en dos tipos de modos de uso. Que están bastante interesantes. El primero en el cual podrás suprimir el ruido ambiental. Mientras estás realizando la reproducción de música. Es bastante buena. Tenemos la capacidad de suprimir sonido ambiental de hasta 24 decibeles. Por lo cual el resultado es bastante bueno. A mi criterio es de las mejores cancelaciones a un bajo precio. Que eso es muy importante tomando en cuenta el precio del que hablaremos más adelante. Y en este caso pues sería la cancelación activa de ruido en música. Y también tenemos el modo transparencia. Este que se ha vuelto bastante interesante y popular. Ya que puedes usar estos micrófonos externos. Para que puedas escuchar a tu alrededor mientras estás caminando. Estás en un café y a la vez estar escuchando de tu música sin problema alguno. La verdad ambos modos funcionan bastante bien. No son los mejores pero dentro de este rango de precio. El resultado es muy pero muy bueno. Tanto en cancelación activa de ruido y el modo de transparencia. En el apartado de los gestos táctiles encontramos muy buenas funciones en estos audífonos. Dando un clic o un toque en cualquiera de los dos audífonos. Del lado izquierdo vas a bajar el volumen de la música. Y del lado derecho vas a poder subirlo de igual manera con un solo toque. Si nos vamos al apartado de los dos toques en ambos audífonos podrás pausar la música. Ponerle play o también contestar una llamada. Algo bastante completo. Y ahora si nos vamos a los tres toques encontraremos lo siguiente. Podremos activar el asistente inteligente en nuestro dispositivo móvil. En este caso pues Google Assistant que nos está escuchando a través de los audífonos. Como ves bastante padre. Y con eso puedes activarlo de manera remota. Y por último encontramos la opción en el audífono izquierdo. De apretar 1.5 segundos. O sea dejar presionado. Y activas lo que sería el modo transparencia. O también el modo de cancelación activa de ruido. Solamente en el audífono izquierdo. Eso es muy importante para cambiar entre estos modos. Mientras que también si te está entrando una llamada. Puedes realizar este toque alargado para cancelar la llamada. Mientras que del lado derecho. Podrás realizar un toque alargado para cambiar de canción. O simplemente para poder rechazar de igual manera las llamadas. Y esos serán todos los gestos que tendrás en estos audífonos. Bastante completos. El único que hace falta sería para retroceder a una canción anterior. Pero bueno todo lo demás lo tenemos. Así que estos gestos están súper completos en estos Soundpeats T3. Y por último en el apartado del desempeño de la batería de estos audífonos. Puedo decir que es el punto que no es el más fuerte de estos audífonos. Pero el resultado tampoco es malo. Estamos hablando que los audífonos pueden llegar a tener por sí solos. Una máxima duración de 5.5 horas de reproducción de música. En el caso de nuestro uso pues sin problema lo puedes cumplir. Pero algo muy importante. Va a depender mucho de que tanto uses la cancelación de ruido. El modo transparencia. Y también el volumen de estos audífonos. Y en el caso de nuestra cajita. En este caso serían alrededor de 16.5 horas. Pero en este caso ya sería incluyendo la carga de los audífonos que esté completa. Entonces como tal podrás cargar un máximo de dos veces completas tus audífonos con esta cajita. Algo que se me hace un poquito bajo. Tomando en cuenta que hay otros audífonos que te los cargan hasta 3, 4, 5 veces sin problema alguno. Entonces ahí es donde encontramos un detallito. Porque aparte la caja no es tan pequeña. O sea es un tamaño medio. Pero pues yo hubiera esperado una duración de batería mucho mucho mayor. Entonces en ese aspecto creo yo quedan un poquito de ver. Pero el resultado final en cuestión de los audífonos no es malo. Sino que la carga de la cajita creo que pudiera ser mejorable en ese apartado. Ahora pasemos al test de volumen o de sonido. Para que puedan apreciar un poquito a través de nuestro micrófono. Lo que sería el volumen máximo y la calidad de audio que podemos obtener con estos audífonos. En este momento vamos a poner un poco de música de Aura Imperium. Nuestra colaboración que estamos realizando con música de DJs mexicanos. Que dejaremos aquí abajo en la descripción. Para que conozcan más sobre su música. Y también puedan ir a conocerlos a sus redes sociales. Así que bueno vamos a escucharlos. Vamos a escucharlos. ¡Suscríbete al canal! Y por último vamos a probar los graves de estos audífonos. ¡Suscríbete al canal! Como pudieron escuchar estos audífonos tienen un desempeño bastante bueno. Incluso en estos graves. Es impresionante ver que unos audífonos con un precio tan accesible tengan un rendimiento de esta magnitud. Así que ahora vamos a la prueba de latencia para ya pasar a las conclusiones. Ahora pasemos al test de latencia donde vamos a probar qué tanto tarda en sonar por ejemplo los disparos en comparación a lo que sucede en la pantalla. Así que bueno vamos para allá. Como podemos ver el resultado en cuanto a la latencia en los videojuegos no es el mejor pero hay que tomar en cuenta que estos audífonos no están pensados para este uso gaming. Pero en cuanto a la calidad del audio es muy bueno. Hola amigos de Geekzone bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te traigo un video bastante interesante sobre un dispositivo muy esperado aquí en México y en varias partes del mundo. Estamos hablando del Axon 30 Ultra. Este dispositivo de gama premium de ZTE que llega pronto. Como podemos ver en el apartado de latencia también para los videos encontramos un poco de retraso por lo cual como podemos ver estos audífonos están más diseñados para escuchar música. Por lo cual en este apartado no es su fuerte. Y llegamos al final viendo las conclusiones de estos audífonos. Tenemos muy buena calidad de audio aunque los bajos son buenos. En realidad el audio en general es bastante bueno. Tenemos los modos de cancelación activa de ruido tanto para música como en llamadas. El resultado es muy pero muy bueno. El modo de transparencia también es bastante decente tomando el precio de estos audífonos. Y en cuanto a lo que serían los materiales de construcción están construidos en plástico. Un plástico que siento yo van a durar pero eso sí se van a rayar un poco. O sea no se te van a romper y van a seguir funcionando pero se van a rayar un poquito fácil de la parte externa. Ahí un pequeño detalle que deberían de mejorar el terminado para que no se lastime tan fácilmente. Y por último en este apartado también encontramos una batería bastante regular diría yo que puede ser bastante mejorable. Y pues el fabricante no te dice si va a haber variables de la duración de batería. Si usas o no usas los modos adicionales como la cancelación activa de ruido. Y pues en ese apartado siento yo que debieron de haber puesto un poquito más de información. Pero no te preocupes aquí ya te lo dijimos el resultado es normalito unas 4 horas, 3 horas y media con cancelación activa de ruido y un volumen muy alto. Si lo vas a hacer pero te vas a quedar un poquito sordo. Pero sin problema las 4 horas, 5 horas y media de audio si las vas a poder obtener con estos audífonos. En general muy buena calidad de audio. La latencia pues es normal no son audífonos pensados para el gaming por lo cual el resultado pues en este apartado no es el mejor. Pero de nuevo te lo repito no son unos audífonos pensados para este tipo de uso pero el resultado es bastante bastante bueno. Y por último no se me olvida mencionarte que estos audífonos tienen un precio de unos 55 dólares más o menos 1,100 pesos mexicanos. Les dejo aquí abajo en la descripción los enlaces en este caso para Amazon para que los puedas conseguir y parte de tu compra nos apoyará para seguir creciendo. Entonces aquí te dejo la información espero te haya gustado este video. Y muy importante como se los mencioné anteriormente en la descripción les dejo el link para que puedan participar para ganarse estos audífonos. Y también más adelante un reloj de igual soundpits totalmente gratis yo se los envío. Estos audífonos pueden ser tuyos si es que participas en nuestra dinámica. Así que bueno con esto acabamos el video. No olvides dejar tu like, suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas más videos como este. De sorpresas y sorteos en un futuro. Así que bueno nos estamos viendo en un próximo video.